Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas una noticia sobre el futuro de Leo Messi y te vamos a revelar el primer fichaje de Joan Laporta de cara a las elecciones. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like sin más dilación chicos. Vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver qué es lo que ha dicho un mito de la Premier League, Jamie Carragher sobre Serginho Est. Y es que el estadounidense fue uno de los futbolistas más destacados en el último partido que el Barcelona disputó frente al Dinamo de Kiev en Champions League, que concluyó con un marcador de 0-4 a favor del conjunto de la ciudad condal. El estadounidense anotó ante el cuadro ucraniano su primer gol con la camiseta azulgrana y rindió a gran nivel, pero ello no evitó que una leyenda como Jamie Carragher, exjugador del Liverpool, se mofara un poco de él. Y es que Carragher, en una tertulia de la CBS en la que Mika Richards, exjugador del City, habló de la selección de Estados Unidos, bromeó con el nivel de sus integrantes en directo. Comentó, claro, ni Cristiano ni Messi, el jugador que quiero ver todas las semanas es Serginho Est. Sin duda, comentó el que fuera defensa red en tono jocoso durante la retransmisión. Una frase fuera de lugar que fue corregida por el protagonista poco después y dijo Estaba bromeando un poco sobre los futbolistas de Estados Unidos, ya que pensé que Mika estaba hablando tanto de su combinado nacional por estar en una cadena americana y decidí ir un paso más allá. Por tanto, chicos, esto es lo que comentó Jamie Carragher, que se mofó de Serginho Dest. Un Serginho Dest que ya le gustaría a él tenerlo en el Liverpool. Vamos a hablar ahora, chicos, de otra gran promesa de Arnau Puchmal del Manchester United y es que está el Barcelona preparando una oferta por él. Según el diario Sport, el Barça está interesado en hacer un movimiento permanente por la estrella del Manchester United, Arnau Puchmal. El Barça está intentando reforzar su cantera con algunos fichajes de alto perfil. Ven a Puchmal como el jugador más destacado de la Sub-23 de España y un talento capaz de jugar a largo plazo en el primer equipo. El mediocampista de 19 años se unió al Manchester United en 2017. El United necesitaba superar la dura competencia del Barcelona para obtener los servicios de Puchmal. Desde que se unió al club de Manchester, el español ha jugado 53 partidos para los grupos de jóvenes del United. Una vez llegó al equipo senior de Ole Gunnar Solskjaer la última campaña cuando el equipo visitó a la Astana en la Europa League con un equipo relativamente juvenil. Como suplente no utilizado, Puchmal tuvo que ver a su equipo perder 2-1 ante la Astana desde el banquillo. Puchmal ha hecho solo 5 apariciones esta temporada hasta ahora, anotando 6 goles y obteniendo 2 asistencias. En el proceso, sus números son impresionantes y que demuestran la calidad que tiene el volante juvenil español. Su contrato expira el próximo verano, lo que es una verdadera ganga para el club laurana que sigue teniendo problemas económicos en este periodo. Se informó que el United estaba interesado en prestarlo durante el verano para ayudarlo a tener más tiempo de juego, a menos que puedan conseguirle un movimiento o asegurarse de que tenga el tiempo de juego para desarrollarse y abrirse camino hacia el once inicial del Manchester United. Es posible que empiece a buscar un alejamiento de Old Trafford y no vienen mucho más grandes que Barcelona. El problema de la operación es que el conjunto blaurana está pasando por muchos problemas económicos y necesita adquirir varias piezas del primer equipo, por lo que tampoco puede permitirse hacer inversiones altas por jóvenes estrellas del balompié europeo. Los fichajes del Barça apuntan a otras posiciones en este momento, aunque el talento de Puchmal puede cambiar la planificación en los próximos mercados. Por tanto, otro jugador que podría llegar gratis a final de temporada. Vamos a hablar ahora, chicos, de Joan Laporta y las elecciones. El que ya fuera máximo mandatario del FC Barcelona, Joan Laporta, tiene previsto anunciar oficialmente su candidatura a la presidencia del cuadro culé muy pronto. No cabe duda que se convertirá en uno de los máximos favoritos para sentarse en el sillón presidencial y alzarse con las próximas elecciones. Mientras tanto, el citado Laporta ya prepara su candidatura. Según relata el diario Marca, uno de los grandes nombres propios que le acompañará en su proyecto será Mateo Alemán, quien ocuparía el puesto de director general deportivo. Con una brillante experiencia y un buen ojo para los fichajes, no cabe duda que se trata de todo un acierto. Por tanto, chicos, Mateo Alemán sería el director deportivo. Vamos a estar muy atentos a que se haga oficial. Laporta está alargando el proceso. Vamos a seguir hablando, chicos, de Joan Laporta y del futuro de Leo Messi. Y es que el expresidente del Barça actualmente no ha presentado su candidatura para las elecciones del club catalán que se celebrarán, como decimos, el próximo enero. Sin embargo, hasta el momento se perfila como uno de los grandes favoritos y se espera que en las próximas semanas haga oficial su postulación. Quienes ya han anunciado sus precandidaturas son Víctor Font, Xavier Villajuana y Toni Freysha, empresarios que poco a poco están mostrando sus proyectos. No obstante, uno de los nombres que más expectación está generando es el de Laporta. Por ahora, el expresidente Blaurana se encuentra asesorándose con algunos dirigentes del club para conocer completamente la situación económica de la entidad. El 2020 no ha dado tregua a ningún club, pero uno de los que más difícil lo está pasando es el Barcelona. Sin embargo, según marca Laporta, posee bajo la manga una carta ganadora que podría ser fundamental para su elección. Aunque no posee el apoyo del fallecido Cruyff ni de Xavi Hernández, este último posiblemente se una a Font. El abogado español tiene muy claro cuáles serán las bases de su proyecto. Cruyffismo, mayor protagonismo de jugadores formados en la Masía, apoya a la UNICEF y la continuidad del astro argentino, Lionel Messi. Si podrían ser las apuestas de Laporta, de conseguir la victoria en los venideros comicios, su mayor tarea será convencer al delantero argentino con quien tiene una buena relación para que continúe en la institución. Todavía no se han dado a conocer los nombres de los que acompañarían a Joan, pero el que ya está confirmado es Jaume Giró. Además, otro que suena es el director general, Mateo Alemán, como hemos dicho, y otros directivos que siempre han mostrado su apoyo a Laporta, como Rafa Yuste, Josepik Nassimashia y Elena Ford. Por tanto, chicos, vamos a ver si podrá convencer a Messi o no Joan Laporta, pero desde el canal vemos la continuidad de Messi en serio peligro. Pero más allá de lo que tiene que ver con el futuro de Messi, está por ver todo lo que Joan Laporta va a ofrecer al socio de cara a las elecciones, más allá del posible fichaje de Mateo Alemán. Tenemos que ver si va a hacer alguna promesa de algún otro futbolista, como han hecho otros candidatos, si está dispuesto a dar continuidad al actual entrenador. En fin, son muchos aspectos que aún no se han hecho oficiales, ni siquiera se ha hecho oficial, como decimos, lo que es la candidatura de Laporta, pero hay mucha expectación y mucha ilusión en el barcelonismo con el expresidente del Barcelona. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!